Madre mía, el gremio contra un mason triste y solitario Madre mía, el mason nos va a dar por culo Si hasta tiene cara de triste, mírale Es una cara deprimida Esta cara es feliz, mira, miro de la y estoy sonriendo Siempre sonrío Está deprimido, está con cara de paliducho, de aguilucho Se ve que la cara de Stratus es mejor que la mía por lo visto, ¿no? Sí, la verdad es que sí Tiene una cara de muerto de hambre La mía demuestra vitalidad, chaval Sí, lo veo todo, mira La verdad es que sí Una vida interior que tiene Este ya lo conocéis, ¿no? Sí, yo sí Yo sí que lo conozco Es locurita ¿Y dónde está? Esto parece que estuvieras aquí en medio del monte No sé ni dónde estoy ¿Dónde está Rubén y yo? Ahora mismo está aquí Ah, vale, ya lo he visto, mírale Sí, ¿no? Con que esas, ¿no? No veo, se supone que hay un bidón Pero es que ahora mismo no veo el bidón Me quita media vida cayéndome por el monte, tío Vale No veo el bidón, o sea, hay un árbol en medio Y ahora no veo un bidón que se supone que debería estar ahí Venga, yo me chupo este dedo, sí, sí No, no, mira, que hay un puto árbol en medio Mira el árbol Sí, sí, sí Pero tú, Stratus, ¿tú ves el bidón? No, la verdad es que no, sinceramente no Chabal, venga, chaval No ríes de mí, eh, que burro ¿Pero lo quieres pasar, maldito cobarde? Me pega un tiro, madre mía Mira, yo te estoy disparando entre las piernas ¿De verdad pensáis que voy a caer en vuestra trampa? Sí Revienta el bidón, Stratus Esto mejor Me acaba de caer como 34 Dios, me va lagueado, me va lagueado ¡Hala, hala, 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 chaval! Me va lagueado, tío Yo solo espero que pase el tren ¡Oye, el puto tren, de verdad! Gracias, Rubén, por recordármelo Que pase el tren por aquí ¡Que viene, que viene! ¡Y vino! ¡HOLLA! ¡DIO! Y a Spir por culpa de los tubos ¡HOLTER! Pero que puta fumada es esta Sí, sí, sí Yo flipé mucho cuando vi el tren por el lado, eh O sea, estaba mirando de frente Y de repente me veo que me aparece el tren por la espalda Y yo, ¿qué coño? ¡Y tu madre mía, ese tren! Yo me acordaba del tren Pero no me acordaba del tren Es decir, sabía que iba a pasar Pero no me acordaba en este caso ¡Hostia puta! Sí, sí, es un poco crazy locura De todas formas Yo tengo un sistema para mataros más rápido Comprendo Pegarnos un tiro directamente ¡Cabre, no! Ahora, ten cuidado, Stratus Porque hay un bidón de gasolina, ¿vale? Ok Que ahí es donde está el problemilla ¿Y por aquí hay algo que nos pueda tirar? Es que vení por aquí No, no, que yo sepano Creo que no No, todavía no Hay que avanzar Por aquí Y mira, aquí adelante está este bidón Pensé que me caía, chaval ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Qué cobarde! Ay, perdona, pero soy el que se la ha jugado, eh Eso sí es que es verdad ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hala, hala! Y no he hecho nada Y no he hecho nada Y no he hecho nada Pero ¿cómo que no has hecho nada? No sé qué ha pasado He tocado algo Y ha reventado todo ¡Puto Rubenillo! Había saltado a la pista Y estaba apuntando para dispararnos Pero estaba con vosotros bajo, tío Pues no sé qué ha pasado Pero me he movido Parece que he tocado la rueda de un... He tocado con la cabeza La rueda de una excavadora de esas gigantes Y ha reventado todo ¡Tu puta chistera de los cojones! ¡No, te lo juro! O sea, te lo juro De esto que al tocarles es cuando caen Lo mismo que ha pegándoles un tiro Pues le he tocado con la cabeza Se ha caído y todo ha reventado La madre que te mario O sea, me mata hasta el de mi equipo, tío Y yo digo, me quedo aquí esperándoles Y cuando venga los hincho a hostia Porque me había escondido Pero tío, ¿tú has visto desde arriba ¿Cuántos Doompers hay? Sí, sí, sí Pero si es que es una nube de Doompers Y de repente me escucho ¡Pum! ¡Muerto, muerto! Y yo digo ¡Pum! ¡Nada, genial! WTF ¡Hostia, chavales! ¡No, no, 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 no! Espérate que se mata El tren Que ha caído Que ha pasado el tren Justo No, no, es que me he caído Y justo ha pasado el tren Menos mal que justo cuando he pasado Ya, ya he estado vivo Estoy vivo ya O sea, que ya has tocado con la chistera El gorro ese ¿Qué has tocado con la chistera El gorro ese? ¿Qué da, bol? Es un gorro, ¿no? Eso Vale, ahora sí que le has dado el bidón Ya, ya lo sé Es que se ve Pero está detrás del árbol ¡Ah! Me cago en vuestra cara ¡Corre! Le estoy viendo, le estoy viendo Empieza a tirar cosas por aquí por en medio Voy Esta mierda por aquí ¡No! Todo eso también Sí, sí, sí Salgo, está por ahí Salgo, hostia, salgo, hostia Salgo, hostia, salgo ¿Se ha librao encima? Revienta al duper, revienta al duper Ya, ya, si le estoy disparando Pero no me empujes, hijo de puta Dices, si estoy aquí, gilipollas, dentro de la tuya Ah, vale Mira, mira, ya le veo, ya le veo Ya le veo ¡No, no, que se ha cagado un hueso! ¡Uuuu! Ese no le ha dado, tío ¡Chavales, chavales, chavales! ¿Y este? ¡Chavales, chavales, 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 chavales! ¿Qué? ¡Chavales, chavales, chavales, chavales! ¡El tren! ¡Chavales! Estoy en el agua ¿En el agua? ¡Hay corriente! ¡Me está arrasando la corriente, chavales, chavales! ¡Que le he vuelo, gau! ¿En serio? ¡Que no le puedo moverme, que no pierda una piedra! ¡Ayúdame, por favor! ¡Que me voy a morir! Bueno, pues nada ¿Qué le lleva la corriente para el otro lado? ¡Para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, Stratus! Vale Parece un remolino, tío A ver, ¿dónde está? ¡Ah, güey, la puta! ¿Dónde estás? No le veo ¡Eh, que se ha subido el hijo de puta! Mira, no, está por la orilla ¡Que no, que se ha subido a la excavadora! ¿Qué excavadora? ¡A mí hable que hijo de puta! ¡No puedo subir! Dale, 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 dale a ese dumper ¡Yo voy a poner agua con el dumper! ¡Joder! Oye, déjalo... Yo lo dejaría el dumper aquí abajo Dejarte morir y yo luego me mato sobre él Oye, ¿por qué no bajáis con un par de huevos al agua y al frente de esa milla puñetazos? Porque me voy a matar, eso no es profundo, cabrón Yo no me he matado, ¿eh? ¿Nos tiramos, Ruben? ¡Ya! Espera, Flo, vale... ¡No, no tiene huevos! ¡No, no tiene huevos! ¡No, no tiene huevos! ¿A mí, pero no tengo huevos? ¿Ruber y yo me mato si me tiro? No te matas, yo no me he matado ¡Aaah! Me he quedado a media vida ¿Te has matado? ¡Hala! Pero la idea es tirarse con un dumper, hijo de puta ¡Hala! ¡Hala! Que te va a atropellar, la idea era tirarse con un dumper No, 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 tranquilo, tranquilo que salgo Sí, sí, los cojones que va detrás tuya No, no, ya está el dumper, lo tenemos girado ¡No, hijo de puta, pero ven! No, no, yo voy, espérate, estoy sacando del coche Espérate, espérate, espérate Yo me bajo, eh, me voy a bajar, pero guarda el arma Vale, espérate que recupere herida ¡Oh! Dios, ven, ¿qué haces? Eres un trampo ¡Hala, me ha guardado! ¡Madre mía, Rubén! ¡Qué tiraco en la cabeza! O sea, la bala ha ido de arriba a abajo, la ha atravesado todo el cuerpo ¡Qué tiraco de qué! ¿Tú estás escuchando? ¿Qué vamos a dar? ¡La ha atravesado todo el cuerpo! ¡Madre mía! ¡Tol cuerpo, de arriba a abajo! ¡Dos cojones y aún así no sabe ganar! ¡San la típica bala que va de la cabeza a los pies! Vale, está de guapo, chaval La ha salido por el huevo izquierdo, ¿no? Sí, sí, sí Ha sido en plan, ¡Zarrasca para abajo! ¡Ay, madre mía, Rubén! ¡Ya te vale, hijo mío! ¿Cómo se pica por qué le he matado? No me pico, pero me da rabia, tío Si hemos hecho que nos de hostias, macho Ahora, eso sí, yo te voy a decir una cosa Yo me he tirado y he caído como un puto saco Y me he quedado un pelo de vida, ¿eh? ¡Hostia! Yo me he tirado en plan de cabeza, como si fuera el salto de la... No, yo no, yo he caído de espaldas, tío Ah, no, no Yo cuando se ha tirado, ha hecho la cinemática de esto De como tirándose de cabeza ¡Venga, chaval! Me ha dejado un pelo de vida, gracias! ¡Y ahora que te mates tú solo! Oye, ¿y por dónde pasa el tren? Eh, por aquí, por el medio ¿Y cómo se supone...? ¡No! ¡Otra vez! ¡Yo puto Rubén! ¡Que te pongo la cabeza! Y se revienta todo La madre que lo parió O sea, pero es que no puedo hacer nada, vamos a ver Si es para pasar, es el único camino que hay Tiene la cabeza más dura del gremio Puta chistera de mierda Es el único camino que hay, tío Ahora me dejas pasar a mí la próxima vez Vale, me parece bien La madre que lo parió Es que me mata dos minutos ¿Dónde rozas, tío? Con la rueda de uno de los Dumpers esos La rueda hace que O sea, al mínimo tocarle ya se cae Entonces, como ese está justo encima del bidón de gasolina Explota todo y ha tomado por culo La madre que lo parió De todas formas, yo estaba disparando también A lo mejor lo he tirado yo ahora, eh No sé, pero ha sido exactamente igual que antes Tocándolo justo cuando lo tocaba, ha caído Oye, pero a mí me quita la máscara en las estas ¿Por qué vosotros no has quitado los gorros? A mí sí me quita la máscara, eh A mí no, pero porque mi chistera ya es parte de mi identidad Sí, ya ha echado raíces en su cerebro Por eso pasa esas cosas Ha echado raíces Pero vamos a ver, sí que hay camino, Rubén Vas por encima de esto Mira, no hace falta que toques el Dumpers Por aquí ya está Madre mía No se entera Mira, está tu favor revirtas Un torpedillo cabrón Vale, eso por ahí Ese por ahí Este por aquí Tubos, tubos, tubos Dame tubos para mí Esto por aquí Esto por aquí He caído bajo Estratus ¿Qué? Me la juego ¿Dónde vas? Que me ha caído bajo Y se mata A la madre que lo parió ¿Dónde estás, Flowing? Por poco casi soy vivo, eh Lo cierto es que no tengo ni puta idea O sea, me he quedado aquí bajo ¿Qué te parece esto? Me parece bien Porque no me ha caído nada encima ¿En serio no te ha caído nada? No sé dónde Que estoy en un hierro, tío Pero si te he visto el tag ahora mismo A ver, Estratus A ver, escúchame Estoy debajo de 50.000 Dumpers Que no va Que no caen Yo no le veo, eh Estoy Es que estoy en un hierro, tío Es decir No, no, está mucho más adelante Estratus Mira el minimapa Mira que está por delante del río Que no, que no Pero no me tiran nada Porque no estoy ahí Pues nada Es que eres tonto ¿Lo estoy diciendo? Si ya no te tiran nada Pensé que no sé ni dónde estás Yo tampoco lo sé Me está cayendo Dumpers Pero Es que estoy en un hierro He sido Rubén ¿Tú no me puedes ver? No Oye Rubénillo Si me tiro ahí ¿Muero? En cuanto pase el tren voy Que si caes en el primero No Espérate En cuanto pase el tren voy, ¿vale? Es que si no me voy a matar ¿Me la juego? Sí Yo en término he jugado Bueno, y de hecho he llegado No, no te la juegues Lo dejamos perdiendo Vale, ha sobrevido Uff Ahí está el tren Vale, ten cuidado ahora No tengo ganas que voy a meter el tren Y la va a liar Sí Va a explotar todo, ¿no? No, no, no Pero lo lía todo bastante Vale, ya está El tren ya ha pasado Sí, sí, sí Ya ha pasado Vale Ahora vuelvo al camino, ¿eh? Mira que soy buena persona Estoy haciéndome un parkour aquí Vale, espera Mira, mira El camino de ruedas Por ahí tiene que ir Por la izquierda Vale, vale Vamos a ver, vamos a ver Caraculoso O sea, ¿a mí dónde estoy? Espérate que está detrás tuya, tú Ya, ya Yo no sé dónde pollas estoy ¡Hola! ¿Pero qué haces, Stratus? ¡Pero si he muerto solo! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Que gana la ronda! Tú, tío No se te puede confiar nada, ¿eh? He caído Escuchadme, escuchadme Me he caído Después de donde están los primeros tubos Donde me tiráis todos los tubos Los primeros que hay Me he caído abajo del todo Y ya no podía subir por ningún lado Y estaba por abajo No se te puede confiar nada, Stratus Cállate la boca Que el tío salta y se mata el solo Perdona, pero tú te has saltado igual, ¿eh? Pero yo he sobrevivido Ya, pero si yo no llevo a saltar Me he hecho mi parkour y todo ¡Cállate! Estos de Run ya se están pasando, ¿eh? Sí, sí, o sea Aquí es en plan Vamos a meter un dumper Otro dumper Vale, escúchame Otro tubo y así media hora Se llaman dumper Escúchame, recordemos una cosa Pasa primero Stratus Sí, déjame pasar Porque tú Que, claro, yo soy más alto, tío Como en la realidad Claro, claro, claro Y por eso es tan paquete Que te matas tú solo Claro, claro Tranquilo, yo te perdono Sé que no lo dices Joparacé Ahora para que vaya yo y me mate No, no, tranquilo Te matarás No puede que sí ¿Entonces por dónde es? Ah Yo he ido por ahí ¿Por aquí? Sí Vaya mierda de dum No se cae nada Oh, oh, oh No, no, no No viene el tren Madre mía Ponte a un lado o algo Si estoy en un lado Ah, vale, vale Pasa el tren, pasa el tren Eh, me ha afectado A mí la explosión Si estaba tomada por culo Vamos, locura No entiendo por qué me afecta a mí la No Madre mía, chaval Me va a laguear a la play ¿Pero qué haces? He tirado todo el camión Hijo de puta Se están ahí Se están lagueando solos Joder Lima Más dubs Hijo de puta Es que así es imposible pasar Si esto es un puto apocalipsis Apocalipsis Tú sigue el camino, yo qué sé El que haya Claro, pero es que tengo miedo Tiene que que me explote un doom De esto de mierda Por ahí, por ahí Tienes que subir por ahí Por ahí Sube lo verde Vale, vale Perfecto Va bien, va bien No, 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 no ¿Dónde está? Tú, Stratus, te has quedado pillado en el puente ¡Hala, mira! ¡Hala, mira! ¡Hala, mira! Tiene que todavía se putas, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? No, está ahí ¿El qué? O sea... Flow, tírate y pelea puño Flow, vamos a hacerlo como hombres ¿Pero dónde estás? ¡No! No me puedo tirar porque no tengo vida ¡Madre mía! ¡Y me mato! Estratus Madre mía ¿Qué has hecho, Estratus? El Canela ¿Qué has hecho, Canela en rama? Tío, que ese tío se ha caído solo Madre mía Voy a dejar este derra en la descripción Y si alguien se lo pasa, que me lo envíen Es que hay un momento en que te quedas sin camino En plan, ¿por dónde coño es? Es que es una puta locura esto, tío Sin palabras, me ha dejado anonadado Ya lo sé, ya lo sé